Nosotros somos... Llegamos los montañeros directamente de Yolombo De yo de Yolombo, nosotros somos de Yolombo De yo de Yolombo, nosotros somos de Yolombo Los berracos de alpargates Nosotros somos de Yolombo Arreglamos cualquier disparate Nosotros somos de Yolombo Nos metemos en cualquier parte Nosotros somos de Yolombo Te prestamos pa' desembalarte Nosotros somos de Yolombo De yo de Yolombo, nosotros somos de Yolombo De yo de Yolombo, nosotros somos de Yolombo Obundo, con la mano, arriba, arriba, arriba medalla Nos de Yolombo ¡Pues ya vamos! Mira el Sancocho con carne dura Mira el Sancocho con asadura Mira el Sancocho con asadura One, two, three, four Un, dos, tres, four Yolombo, no le echaron su yuca Yolombo, no le echaron su yuca ¡No me vuelvan a invitar! ¡Zumba que zumba! ¡Zumba! ¡Mira el sancocho con carne dura! ¡Mira el sancocho con asadura! ¡Ordinario! ¡Mira el sancocho con carne dura! ¡Mira el sancocho con asadura! ¡One, two, three, four! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Yuca! ¡No hecha un suyuca! ¡Yuca! ¡No hecha un suyuca! ¡Que el sancocho también agrega las muelas que va a tumbar! ¡Las papas están muy duras! ¡Y la carne! ¡Regularlos! ¡One, two, three, four! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Va a meter! ¡La fiesta se está acabando! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que resolver! ¡Los gallos están cantando! ¡Gallo, gallo, gallo! ¡Zumba que zumba! ¡Pato a la olla! ¡Zumba que zumba! ¡Pan y cebolla! ¡Zumba que zumba! ¡Pato a la olla! ¡No! ¡He dijo otra! ¡Yuca! ¡No le hecha un suyuca! ¡Yuca! ¡No le hecha un suyuca! ¡Michael! ¡Yuca! ¡No le hecha un suyuca! ¡Vamos! ¡Yuca! ¡No le hecha un suyuca! ¡Una historia a todo migallo! ¡Agua pasar, Colombia! ¡Zumba, fua! ¡Los de Cholomba! ¡Vamos, chavos y ahora, niñas! ¡Sexy, sexy, sexy, sexy! ¡Vamos, chavos y ahora, niñas! ¡Sexy, sexy, sexy, sexy! ¡Toma la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y así le decimos al mundo que esta noche con Pilsen ¡Aquí se abre la Feria de Flores Medalla! ¡No! ¡No! ¡No!